Orgullosamente estamos aquí con Bárbara Rey, totanera propiamente dicha, ¿no? Pero vamos, y tan propia, vamos, más orgullosa que nadie de ser totanera, de llevar mi tierra siempre en el corazón. Como buena totanera tienes que venderle a la gente, ¿por qué tienen que venir a la Santa a esta festividad? Ah, ¿tengo que venderlo yo? Madre mía. Bueno, yo solamente, pues, mirad, mirad cómo estoy. Estoy en la gloria, estoy feliz, tengo brillo en los ojos. Esto que lo da mi tierra, esto lo da el embutido de mi pueblo, esto lo da la Virgen de Santo Lalea, esto lo da la romería de Totana. O sea, que hay que venir, hay que venir, y además estoy feliz, y eso se contagia. Y estoy feliz desde que estoy aquí, o sea, que más cosas que se puede decir. O sea, que tenéis que venir, aparte que me encantará conoceros, de verdad. Maravilloso, ¿verdad? Que sí. Como bien ha dicho Bárbara, tenéis que venir, ¿y cuántos años llevas ya viniendo aquí a la Santa, a tu tierra? Bueno, yo he venido muchos años, pero concretamente ahora seguidos tres llevo. Y paso mucho tiempo en Totana, mucho, mucho. Porque yo estoy en un momento de mi vida en donde encuentro la paz, la felicidad y la tranquilidad, es aquí en mi tierra. Bueno, entonces viajo mucho a Madrid, viajo mucho a ver a mis hijos, pero en donde me encuentro bien es aquí, en mi pueblo, en Totana, que luego dicen que lo repito mucho, pues lo digo, en Totana. Porque me encanta, en la Santa, con mi Santa Eulalia y con mis amigos. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Pues bueno, con vuestro permiso me quedo aquí con Bárbara, tomando una cervecita. Sí, tú quédate conmigo, que esta criaturita la voy a educar yo. Venga, hala. Bueno, nos vemos. ¡Ja, ja, ja, ja!